¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Bandolero7.0 Y bienvenidos al elenco de personajes de Mortal Kombat 1 Aquí tenemos a El Yuka Vamos a cambiar un poquito el equipo Lo hemos conseguido aquí Los brazaletes Garra del Glorioso Ok, ahí se lo equipamos Perfecto Vale El Raide Aquí lo tenemos Vale, cambio el sombrerito Smoke Vale Scorpion Teal Socero Limei Kenshi Asra Kunlao Vamos a ver Kunlao Tenemos para cambiar el sombrerito El intrépido que nos ha dado Aunque este está muy chulo Pero bueno, le ponemos el nuevo Y luego un color A ver, nueva era ¿Dónde está? El de nueva era Ah, aquí Vale Esto de Sunjinko Es apoto guapo Vale Pues me vamos pasando la historia Pues nos van dando Equipos y cositas ¿De acuerdo? Aquí tenemos a Omni-Man Impresionante Y el pacificador Superhéroe y total ¿Vale? Contamos a menos Y hay sobre 30 personajes Wanchi Javi Aquí lo tenemos Dos zombies Mitara Esta está Está guapa La demonia Esta ya la hemos visto La Reiko Buen luchador La Sindel La de los palitos General Shao Poca broma tú Sansu Lo hemos visto ahí Al principio Del modo historia La Kitana La princesa Kitana Milina Natania Y Rain Vale Ahí con el Con el palo Pues nada Peñita Ahí están todos los personajes Del elenco De Mortal Kombat 1 Este es mi preferido Lucas Pues nada Un saludo para todos Chao 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 Chao